¡Hola gente! Bienvenidos a EcoSports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano. Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like, que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, con varias novedades para comentar y analizar, arranquemos directamente con esto, y es que gol de José Cifuentes en Europa. Poco le costó a José Cifuentes la adaptación en su nuevo equipo, el Aris de Grecia. Y es que el día de hoy, en su segunda participación con su club, fue titular y jugó un gran partido, siendo la gran figura, porque su equipo pudo ganar 0-1 con el único tanto del ecuatoriano José Cifuentes. Al minuto 34 sacó un zapatazo desde fuera del área, inatajable para el arquero rival. Así marca su primer gol en el fútbol de Grecia, un tremendo golazo. Y como digo, se convirtió en la gran figura del partido, ya que gracias a su gol pudieron llevarse la victoria. Pocos días de llegada, pocos entrenamientos, pero vaya, la calidad está ahí. Por eso lo contrataron, por eso confiaron en él. Inmediatamente ganándose el puesto como titular y él responde con un gran gol. Como les digo, en el Aris hay dos ecuatorianos, José Cifuentes y también Quique Saverio. Quique Saverio estuvo en la banca de suplentes e ingresó al minuto 74 para el Aris de Grecia. Esto en cuanto al primer gol de José Cifuentes, y esperemos que sea el primero de muchos, que aquí encuentre su lugar en el mundo, que se asiente, que sea titular, que empiece a ser figura como en su momento lo era con el LAFC de la MLS. A romperla José Cifuentes y nosotros siempre pendientes de nuestros compatriotas. El día de hoy pudo hacer su debut Oscar Zambrano con el Hull City. Y es que también, mismo caso que José Cifuentes, no le costó prácticamente nada para adaptarse y ganarse espacio en el once del Hull City. El mediocampista ecuatoriano fue anunciado el pasado 16 de agosto y el día de hoy hizo su debut oficial con la camiseta del equipo inglés, siendo titular y jugando hasta el minuto 57. Su equipo empató 0 a 0 contra el Milwall, partido válido por la jornada 3 de la Championship. Vaya, primer partido, toma, titular y jugando hasta el minuto 57. Hay grandes críticas para Oscar Zambrano, que no creemos que haya hecho el mejor partido de la historia y hay que enmarcar este partido, pero dentro del contexto que recién llegó, que se está adaptando a un nuevo país, a un nuevo idioma, a un nuevo equipo, nuevos compañeros, nuevo entrenador, bla, 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 bla. Tiene 20 años, pero el talento es innegable. Cuando eres crack, no necesitas de mucho tiempo para adaptarte. Llegas y empiezas a ganar puesto. Así lo hizo el joven futbolista ecuatoriano de 20 años, Oscar Zambrano, quien para mi parecer cumplió con un más que aceptable debut. Primer partido como titular y haciéndolo de gran, gran manera, bien por Oscar Zambrano. Vamos a hablar de William Pacho y Luis Enrique. ¿Por qué? Porque le hicieron una entrevista a Luis Enrique, donde habló de William Pacho y las exigencias que tiene el ecuatoriano para jugar en el PSG o lo que el entrenador español pide a sus defensas para que jueguen en el equipo francés. Esto fue lo que dijo Luis Enrique. Por ejemplo, para Pacho, un defensor central en nuestro equipo es complicado jugar porque les exigimos que tienen que hacer muchas cosas con el balón. Normalmente en sus equipos viene un mediocampista, les quita el balón y tienen que jugar. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que los mediocampistas salgan de mediocampistas y los defensas sepan jugar el balón desde atrás y a la vez luego tienes que ser defensivamente completo, rápido para defender con espacios abiertos. Es evidente que los jugadores que hemos fichado nos gustan a mí y a Luis Campos. Bueno, vaya, a mí al escuchar estas declaraciones me ilusiona. No solo porque estoy consciente de que William Pacho puede cumplir con todo lo que le pide Luis Enrique y así lo ha demostrado, por eso en dos partidos oficiales, en los dos ha sido titular completando los 90 minutos y haciéndolo de gran manera. Sino que si ya William Pacho era crack en el Royal Antwerp, era crack en el Eintracht Frankfurt, pero en el PSG de la mano de Luis Enrique siento que se va a poder potenciar aún más, que él va a poder explotar las mejores características del ecuatoriano y veremos un mejor William Pacho. Eso es lo que a mí me genera al escuchar las declaraciones de Luis Enrique, que no es cualquiera, es un entrenador con un gran prestigio a nivel mundial y que es muy exigente. Así que ustedes preocúpese, Luis Enrique, exíjale nomás a William Pacho porque cualidades tiene de sobra, calidad le sobra y así convertirlo en un central más top de lo que ya es. Bien, me parece perfecto, así que ojo con la temporada. No me canso de decirlo y lo vuelvo a repetir, ojo con la temporada de William Pacho en el PSG. Terminemos este video con la siguiente noticia y es que siguen las negociaciones entre el Flamengo y el Alzad por Gonzalo Plata y el Flamengo ya hizo su oferta formal. Están ofreciendo 12 millones de dólares por el ecuatoriano, que es lo que pide el Alzad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Son los términos de pago lo que todavía no termina de convencer al equipo dueño de sus derechos. En este caso, el Alzad de Qatar. Es por eso que la negociación no se concluye. Todavía no podemos decir Gonzalo Plata jugará en el Flamengo porque los términos de pago todavía están por concretarse. ¿Qué es lo que ofrece el Flamengo? Ofrece pagar el 30% de los 12 millones de contado y el resto en cuotas a cumplirse en 24 meses. Sí, ellos están dispuestos a pagar los 12 millones, pero los términos de pago son lo que todavía no dejan que todo esto se defina. 30% de contado y lo demás en 24 meses. Ese es el trato que está ofreciendo el Flamengo y que el Alzad está analizándolo. Gonzalo Plata también está haciendo su parte, presionando a la interna para que puedan aceptar esta oferta. Si es que se acepta, Gonzalo Plata será nuevo jugador del Flamengo porque ya tiene negociado y aceptado todos los términos personales entre Flamengo y Gonzalo Plata. Ahora falta Flamengo y el Alzad de Qatar. Negociaciones en transcurso y en el punto más alto. Esto se define o se cae, pero ya Flamengo ofreció lo que quería el Alzad y eso me parece un gran primer paso. Las próximas horas son clave para conocer el futuro del ecuatoriano Gonzalo Plata y saber si es que se queda en el Alzad o si es que llega a ser nuevo jugador del Flamengo de Brasil. ¿Tú qué opinas de todo esto? Sin más, nos despedimos. Espero el apoyo de todos ustedes. Un enorme saludo y un gran abrazo. ¡Hasta luego!